Jugamos con la Uni Blanca, que es la que está a puntera y le ganamos dos a cero. ¿Cómo fue el partido? Fue duro. El primer tiempo no los pudimos acomodar, estaba muy pesado, mucha calor, así es. Pero después, cuando pasaron los minutos, los pudimos acomodar bien y llegó el gol con un tiro libre, una falta que me hacen. Yamila ejecuta el tiro libre y entro yo y hago el gol. Después, en el segundo tiempo, Yamila mete el segundo para ya terminar dos a cero. Cuando iban a jugar a Río Cuarto, ¿pensaban jugando con las punteras? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Creían que iban a empatar nuevamente? Sí, sabíamos que nosotros teníamos que ir a ganar, porque no nos quedaba otra de ganar para poder seguir pensando que podemos quedar entre las cuatro mejores del torneo. Así que, sí, sí. Y pusimos mucha garra, mucho corazón, jugamos por la camiseta. ¿Qué viene ahora, Jimena? Bueno, ahora viene reducción, el domingo. Tenemos que viajar de reducción también. Un partido duro. Bueno, le ganamos nosotros acá, pero bueno, no nos podemos confiar tampoco. Así que no, por lo menos hoy salió todo redondito. Ganamos nosotros dos a cero y la primera también ganó. Recontento, recontento. Muy amable, gracias. Gracias.